Daba la diana al gallo, ladrando un perro desde lejos contestó y el arraba al despertar al nuevo día saludó lejos pasaba un coche cual sentinela que la guardia terminó la luz temblona de un farol como un lamento se apagó rompió el silencio el bordonear de la guitarra y por sus cuerdas el dolor pasó llorando y una voz que la pena desgarra cantó de este modo su cruel dolor yo te bendigo pese al daño que me has hecho aunque otros brazos te acaricien y te abracen pues el rencor no ha cabido en el pecho que un día llenaste de luz y de amor Daba la diana al gallo, ladrando un perro desde lejos contestó y el arraba al despertar al nuevo día saludó lejos pasaba un coche cual sentinela que la guardia terminó la luz temblona de un farol como un lamento se apagó y la voz la luz y y Gracias por ver el video.